Bueno, lo sabes que son agentes ciudadanas, como le hemos dicho, y lo que le entregamos es que le entregamos a la gente. Sí, no me interesa para nada. Yo la, únicamente, para que usted también lo sepa cuál es el motivo de que estemos aquí, que le entregan una notificación de desalojo del actual equipo de gobierno municipal. Hagan el sabor de su vida. Muchas gracias, eh. Venga, buenas tardes. Estamos intentando hacer entrega de la notificación de desalojo del equipo de gobierno municipal desde Consejería de la Alcaldía nos envían aquí a hablar con don Miguel de Nova. Vamos a ver qué pasa. Venimos a entregarle una notificación de desalojo del equipo de gobierno al completo de don Francisco de la Torre. Entonces, lo que queremos es que quede constancia de que nosotros hacemos la entrega de la notificación de desalojo. Lo que queremos es desalojar a Paco de la Torre y a todo el equipo de gobierno de aquí a las elecciones de 2019. Yo no puedo decir esto simplemente porque yo soy empleado público y yo esto no lo contempla ninguna norma. Claro, porque usted no se quiere hacer cargo de los incumplimientos que se reflejan aquí. Y yo, como presidente ciudadana de la Comisión de Censura y Expolio Municipal, pues le vamos traslado de la orden de desalojo por poner la cultura en manos de la banca, criminalizando toda expresión artística que no esté concebida para la atracción de turistas y el beneficio económico. Dilatar y mentir conscientemente y con reiteración para no cumplir con los compromisos adquiridos e inventar excusas peregrinas para no asumirse como parte responsable única del actual conflicto con la casa invisible. Por entender la ciudad como mero recurso de extracción económica, convirtiendo el centro en un parque temático para cruceristas y despedidos de solteros. En definitiva, por subastar al mejor postor los bienes públicos y comunes de la ciudad, en caso de que este plazo que le damos hasta las próximas elecciones municipales de 2019 no sea atendido voluntariamente, se procederá al lanzamiento por parte de la ciudadanía o por sus propios medios. Pero yo ya sé el contenido, entonces no lo puedo admitir, ¿entiendes? Claro, nosotros estamos de acuerdo en que tampoco lo podemos admitir, por eso estamos aquí. Estando a lo mejor de acuerdo con vuestras razones. ¡Papito! ¡Papito se queda! ¡Papito se queda! ¡Papito se queda! ¡Papito está vendiendo lo que queda de ciudad! ¿Y dónde está Paquito? ¡Papito dónde está? ¡Papito se está vendiendo lo que queda de ciudad! ¡Papito! ¡Escucha! ¡Lave está en la lucha! ¿Dónde está Paquito? ¿Dónde está? Paquito está venciendo lo que quiera de Ciudad